¿Qué tal amigos de todo el país? Placer de saludarlos esta jornada. Estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles de la renovación de contrato que ha tenido el portero alemán Manuel Neuer que ha ampliado su vínculo con el Bayern Múnich de Alemania hasta el año 2024. Manuel Neuer ha firmado una extensión de un año en su contrato con el Bayern Múnich por lo que ahora su vínculo irá hasta el año 2024. El arquero de la selección alemana prolonga su estadía en el club alemán con el que ganó más de 10 títulos en la Bundesliga, 5 copas del país y 2 Champions League. ¿No? Actualmente el guardameta tiene 36 años, ha disputado 472 partidos con el equipo del Bayern. Desde que llegó del Schalke 04 al anunciar su ampliación, el experimentado guardameta expresó su satisfacción de poder continuar en el equipo del Bayern. Esto es lo que dijo, estoy muy contento de que mi viaje en el Bayern continúe, le dijo al sitio del club, volveremos a tener un muy buen equipo con el que podamos jugar todos los títulos, indicaba el guardameta. Como portero y capitán y líder quiero ser un apoyo y un factor clave para que nuestros grandes objetivos, queremos extender nuestros récords de títulos y competir nuevamente por la Copa de Alemania y la Champions League. Añadió Manuel Neuer, tras la campaña que hicieron en la Bundesliga, donde solo recibió 26 tantos en 28 apariciones. A su vez también el ex portero del Bayern Múnich, Oliver Kahn, quien ahora es el director ejecutivo del club, también habló de su alegría por la noticia de que Neuer se quede en el club del Bayern Múnich. No es el mejor arquero del mundo y lleva años estableciendo el estándar en todo el mundo. Es un gran logro ser tan consistente de clase mundial. Durante tanto tiempo lo destacó Oliver Kahn. Estamos muy contentos de haber ampliado su contrato. Manuel Neuer es una figura definitoria en la historia del Bayern Múnich, anunció. Y con esa polera que le entregaba Neuer al jugador alemán, con la renovación de contrato hasta la temporada 2024, donde uno de los mejores porteros que ha tenido el Bayern Múnich en su historia, si no el mejor, uno de los arqueros, uno de los mejores arqueros también que ha tenido el fútbol Neuer, tan solo que ha disputado o ha jugado en dos equipos, en el Schalke y en el Bayern Múnich, sus dos equipos. Recordemos también que ha jugado los mundiales del 2010, 2014 y 2018, siendo una de las figuras de Alemania en la obtención del título en Sudáfrica el año 2014. Neuer que con esta renovación se queda dos años y medio más en el cuadro del Bayern Múnich. Volveremos a tener un muy buen equipo en el que podamos luchar todos los títulos, dejaba Manuel Neuer la frase del día de hoy, donde ha confirmado que va a continuar dos temporadas, al menos dos temporadas más en el cuadro alemán del Bayern Múnich. Su renovación de contrato es hasta junio de 2024.